¡Aplausos! ¡Aplausos! En primera, segunda o tercera No se pueden cortar ciertas flores De jardines que no son tu tierra Pues también en cuestiones de amores Hay primera, segunda y tercera ¡Aplausos! Sin saber, al nacer ya venía De primera, segunda o tercera Desde el día en que en la cuna te arropan Hasta el día en que te cubren de tierra Pues ahí también hay distinciones Ni de muerto te escapa siquiera Dividieron también los pantiones En primera, segunda y tercera ¡Aplausos! 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 Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira ¡Aplausos!